hola amigas y amigos espero que el día de hoy todos se encuentren muy bien en casa me alegra muchísimo estar nuevamente aquí con todos ustedes y les traigo una recetita más en esta ocasión vamos a preparar una deliciosa barbacoa blanca de res para tacos que queda exquisita y bueno para esta receta o bien puedes hacer una cabeza de res en barbacoa blanca o puras lenguas de res en barbacoa blanca en nuestro caso vamos a hacer dos lenguas de res porque bueno a nosotros nos encanta el sabor de la lengua de res en barbacoa es muy muy delicioso y créanme que queda mucho mejor que si lo compras en las taquerías así que vamos a comenzar aquí en esta cazuela de barro vamos a poner 8 litros de agua porque bueno como si llevan algo cocinándose las lenguas de res tenemos que ponerle suficiente agua para que no se nos vaya a consumir muy rápido vamos a poner las dos lenguas de res no importa el peso que lleve cada lengua con que sean dos piezas vamos a utilizar los mismos ingredientes sin importar el peso de cada una de ellas ya si tú quieres hacer solamente una podrías partir a la mitad estos ingredientes que te voy a dar que son los que forman la barbacoa blanca en el puerto de veracruz yo voy a usar una rama de tomillo es tomillo fresco pero si no tienes tomillo fresco y tienes tomillo seco sin ningún problema lo puedes utilizar vamos a necesitar también siete hojas de aguacatillo porque esto es lo que le da ese auténtico sabor a barbacoa blanca oa barbacoa roja también se utiliza el aguacatillo vamos a usar una cabeza de ajos que está algo grandecita también una cebolla blanca que está bien grande y esta la vamos a partir por la mitad aquí tengo 15 pimientas gordas que son las únicas que le voy a poner porque bueno también le voy a poner pimienta de la chica y hoja de pimienta negra de lado tenemos unas 10 hojas de laurel una cucharada de oreganito seco es cucharada sopera la que yo estoy utilizando y vamos a necesitar también por de este lado tengo unas hojas de pimienta que bueno esta hoja de pimienta le va a dar también sabor a la barbacoa blanca pero si no la llegas a tener en casa no te preocupes no se la pongas una cucharada sopera de semillas de cilantro esta también le aporta bastante sabor y vamos a utilizar otras 15 pimientas negras de las chicas y unos 4 clavitos de olor estas son todas las especias que le vamos a poner y por de este lado tenemos vinagre de manzana yo le voy a poner 6 cucharadas soperas de esas que ocupas para la comida para comer y vamos a necesitar sal de grano esta va a ser a tu gusto el tanto que tú le prefieras poner y bueno aquí mismo donde tenemos ya las lenguas de red le vamos a poner la cebolla partida por la mitad y la cabeza de ajo si se la voy a poner entera y ponemos todas las hierbas de olor que les acabo de mostrar hace un momento ponemos las 6 cucharadas de vinagre de manzana y le vamos a poner suficiente sal porque pues si es bastante agua la que le pusimos debemos de sazonar muy bien pero tampoco pasarnos porque recuerden que esto se va a estar cocinando por algo de tiempo más o menos unas 3 horas de cocción se lleva aquí en la lumbre de leña ya si ustedes lo quieren hacer en olla de presión en 45 minutos está lista la lengua de res más o menos ese tiempo es el que se lleva pero para este caso pues no tendrías que ponerle tanta agua porque pues ahí se cocina demasiado rápido aunque quiero decirles que el sabor siento que no es el mismo bueno para mis gustos siento que no sabe igual a mí me gusta muchísimo más cocinarla en lumbre de leña porque pues el sabor va más auténtico y lleva más sabor pero bueno pues ya en caso de que ustedes lo quieran hacer así lo pueden hacer sin ningún problema ya la lengua de res está bien suavecita así que en este punto voy a comenzar a picar rápidamente lo que es cilantro y cebolla para ponerle por la parte de arriba los tacos y ya tú vas a hacer la guarnición que a ti más te guste en este caso yo les voy a compartir cada una de las guarniciones con las que vamos a acompañar los tacos la cebolla la vamos a picar igual en cuadros bien pequeñitos aquí voy a hacer la típica receta de salsa de aguacate que se prepara en el puerto de veracruz que todo va en crudo así que cortamos una rama de cilantro que no vaya demasiado grande ni tampoco muy pequeña porque si le da sabor y vamos a usar dos chiles verdes jalapeños yo les quito la semilla porque aquí no comen mucho picante pero si en casa tú comes bastante picante pues no le quites lo que es el centro y bueno para las personas que no comen picante quiero decirles que si le sacamos el centro y las semillas esta salsa pues prácticamente no pica nada pero si lleva el sabor del chile aparte que esta salsa es demasiado rendidora así que pues por eso nada más le estoy poniendo dos chiles verdes le vamos a poner un pedazo de cebolla blanca así como tú lo estás viendo le voy a poner también un diente de ajo le tenemos que retirar lo que es la cáscara te recomiendo que de ajo no le pongas demasiado porque tampoco sabe muy bueno si le pones mucho ajo crudo y como les dije todo va en crudo entonces bueno este es el tanto que yo le voy a poner y le vamos a poner solamente un tomate verde porque el tomate si le ponemos demasiado lo que hace es que la salsa queda demasiado ácida igual al chile habanero le quitamos el centro yo le voy a poner dos chiles habaneros dos chiles jalapeños le vamos a poner un aguacate grande le tenemos que retirar la cáscara y el hueso lo vamos a reservar porque este se lo vamos a poner a la salsa en cuanto ya la tengamos lista ya por último le voy a poner el jugo de un limón y medio más o menos porque pues si va a salir bastante salsa pero si a ti no te gusta con mucho sabor a limón pues solamente ponle el jugo de un limón y le vamos a poner aceite de oliva este es el secreto para que la salsa no se nos oxide muy rápidamente y le ponemos suficiente sal le voy a poner una taza y media de agua y esto ya que lo llevamos a licuar bueno pues lo ponemos aquí en una cazuelita de barro ahora vamos a picar los limones y bueno ya ahí tú vas a decidir lo que le pones a estos deliciosos taquitos si quieres preparar un pico de gallo igual lo puedes hacer en nuestro caso bueno pues solamente lo acompañamos con un poco de col o repollo finamente picado que esta la tenemos que desinfectar muy bien una vez que la terminamos de picar pues la llevamos a desinfectar y bueno chicas y chicos aquí ya tenemos todo listo lo que es el pepino picado que yo piqué en rodajitas bastante delgadas si quieres picar rábano igual lo puedes hacer porque ya ven que también se acompañan muy bien los taquitos con rábano pepino aquí tenemos guacamole que preparó mi hija que le quedó riquísimo solamente pues lo que es aguacate cebolla chile cilantro y limón y por acá pues tenemos la salsita que esta salsa queda cremosa queda riquísima y bueno yo siento que para lo que es barbacoa blanca de res ya sea cabeza de res o lengua de res esa salsa es ideal aquí tenemos los limones que vamos a ir picando conforme vayamos utilizando y la col que ya está bien limpia y desinfectada tenemos por de este lado y por acá tenemos la cebolla y cilantro y ahora sí llegó el momento para sacar la lengua de res miren nada más que suavecita ha quedado y como les dije anteriormente se lleva tres horas de cocción pero bueno esto vale la pena la espera miren nada más que riquísima se ve y tiene un sabor muy muy delicioso con todas las especias que le pusimos bueno pues eso le aporta muchísimo sabor ya nada más por último vamos a retirarle muy bien esta pielecita que es la que recubre la lengua de res y bueno por eso al principio les dije que hay que lavarla perfectamente bien con bastante vinagre si puedes dejarla reposando una media hora y con vinagre de manzana o jugo de limón con un poco de agua para que la lengua de res se desinfecte perfectamente bien y bueno le vamos a ir retirando toda esta pielecita para ahorita posteriormente pues ya llevarla a picar vamos a cortarle aquí un pedacito para probarla porque esto de verdad que quedó riquísimo miren nada más la suavidad que tiene la carne está súper suavecita yo lo que voy a hacer es dividirla en dos esta parte que es pura carne maciza la voy a picar en así como en rodajitas porque así le gusta a mi esposo los tacos pero si tú quieres picarla toda así bien picadita igual lo puedes hacer y bueno esta parte la vamos a poner aquí en la cazuela de barro y esta ya la vamos a picar en cuadritos así bien finitos porque bueno en el caso de mi esposo le gusta picada así como en rodajitas y a mis hijos les gusta bien picada la carne así que bueno pues tengo que hacer para todos los gustos recuerden que ya en mi canal también les compartí la receta de barbacoa blanca de cabeza de res para tacos que queda riquísima así que si ustedes la quieren hacer bueno pues aquí les voy a dejar el link en el primer comentario por si quieren preparar la cabeza de res aquí le puse una tacita de consomé donde cocinamos la lengua de res y bueno esto lo vamos a estar calentando para que cuando vayamos a servir los tacos esto esté bien calientito vamos a tapar nuestra cazuelita de barro y ya la vamos a retirar de aquí del fuego mientras ahí se va a mantener el calor muy bien ponemos un comal y le voy a rociar un poco de aceite de oliva porque esto le va a dar mucho más sabor a la tortilla vamos a ir calentando cada una de las tortillas y bueno pues yo lo que hago es calentar bastantes guardarlas en el tortillero y así conforme vamos comiendo pues vamos agarrando las tortillas calientitas ahora sí vamos a servir unos con carne picada otros con pedacitos de carne y pues ya tú le vas a poner la guarnición que a ti más te guste si quieres ponerle solamente cilantro y cebolla y salsa o si le quieres poner un poquito de col por aquí encima pues igual lo puedes hacer y pues yo creo que sin ningún remordimiento de conciencia nos podemos comer unos seis taquitos y no vamos a subir de peso así que chicas y chicos si esta receta les ha gustado la pueden preparar en casa déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció a nosotros a todos nos encantó aquí y pues es una receta más al mero estilo del puerto de veracruz ya saben que para mí es un orgullo llevar esta gastronomía alrededor del mundo entero y bueno ya por último les invito a que se suscriban a este canal y si gustan también me pueden seguir en mi canal en casa con delmi nos vemos en la próxima bye